Gracias, buenas tardes. Los abogados de este imputado estimaron que no hay una norma o ley que establezca un monto mínimo para el pago de servicios profesionales. Y que si el Ministerio Público tenía entendido que es excesiva la suma de un 1.2% de valor del contrato cobrado por este abogado para notificar o notarizar los contratos de obras en los que se hubiera cobrado por este caso, Odebrecht, por lo menos debió mencionar cuál sería la suma justa para el pago de estos servicios. Que el 30 de junio de 2008, nuestro representado le dirigió a la constructora Norberto Odebrecht y le entregó como parte de su servicio el borrador de un contrato de cesión y enmienda a los contratos de construcción y financiamiento a la autopista del Coral de su autoría. Ese abogado se bajó durante meses a trabajar. Ese abogado no es testaferro de nadie. Ese abogado no ha simulado nada. Ese abogado prestó el servicio lícito. De la jornada matutina de la audiencia del día de hoy se agotó casi una hora en la discusión de la pretensión de la defensa del borrador Pitaluga para dar pintura al legado de pruebas que ha depositado el Ministerio Público en este expediente. Lo cual fue rechazado por el juez, pero nuevamente recurrido en oposición por la defensa y por último quedó rechazado definitivamente. Pues el juez entendió que esto era innecesario porque las partes conocen de las mismas y en esta audiencia se debe ahorrar tiempo. Esto es todo por el momento. Ahora retorno con ustedes.